Verónica Saltos y Alex Moreira, ex de Andrea Bucarán y padre de su hija, salieron juntos anoche, al parecer, se dieron la gran farra y terminaron, obviamente, agarrados de la mano. ¿Será que lo hicieron a propósito para darle celos a Andrea Bucarán? O ellos, tal vez, sí tienen alguna relación por ahí, se están conociendo, dice que de broma en broma van saliendo las cosas a flote, puede ser que empezó todo como una joda para molestar a Andrea por el tema que ya se ha venido suscitando entre ambos. Puede ser así, pero puede terminar en amor, de la amistad al amor solamente un paso hay, señores, así que hay que tener mucho cuidado con esos amiguitos que pasan mucho tiempo juntos. Veamos el video, no olvides que si eres nuevo en el canal, suscríbete, activa la campanita, comenta, comparte y dale like. Obviamente, no puedo poner el audio porque es copyright, pero están cantando la canción de Anuel y de Karol G, Secreto. Y se agarran de la mano, se toman, ella le dice, tú eres mi mujer, contigo no me quieren ver y igual se van a esconder, como dice la letra, en esta parte de la canción. Y ahí vemos a una Verónica, Celto es muy contenta, obviamente con un amigo de ellos, siempre salen en grupo, tengo que rescatar eso. Es la primera, nunca los he visto solos como tal, siempre han salido en grupo a beber, a farrear, a cualquier cosa. De hecho, cuando se toparon a Andrea Bucarán en la discoteca de San Morondón, estaban acompañados por amigos, no estaban solos. Y la verdad, yo les voy a ser muy sincero, yo siento que Verónica y Alex no tienen nada, que simplemente están tratando de molestar o incomodar a Andrea Bucarán por las declaraciones que Andrea hizo en sus redes sociales, diciendo que Verónica era una mala hija porque ella vivía en San Morondón y su mamá vivía en los Vergeles. Entonces, esto causó dolor en Verónica Saltos y de hecho la mamá de Verónica Saltos, hay un video que la modelo subió en sus redes sociales donde su mamá llora, donde su mamá dice sentirse mal por todo lo que se está comentando sobre ella, ¿no? De que supuestamente Verónica es mala, mala mamá, mala hija, perdón, y mala mamá porque también dijo Andrea que ella dejaba a su hijo encargado para irse de farra, quién sabe con quién, como que dando a entender que lo deja botado. Verónica dice, defendió obviamente, diciendo que ella jamás ha sido una mala madre, que lo ha cuidado sola desde que el nene tiene 11 meses, desde que se separó del papá del niño, nunca pidió, ni rogó, ni demandó por manutención. Ella ha sido madre, padre, económica y emocionalmente para su hijo. A decir de Verónica es un niño responsable, educado, le ayuda con el aseo de la casa y eso es bueno. Yo personalmente no tengo nada en contra de Verónica, aunque ella así lo crea, no. Lo único que yo hago es informar y muchas veces no siempre se van a hablar cosas positivas cuando no haces cosas positivas. Si obviamente te equivocas, tengo que dar mi punto de vista y mi criterio porque es mi trabajo, es lo que yo hago, a lo que me dedico y lo que me gusta. El público lo disfruta y eso es, obviamente creo que estoy en total libertad de poder hacerlo, así como Verónica también en su momento habló de otras personas en su espacio de farándula cuando estuvo trabajando en un canal online. Entonces, dejar claro esa parte, nunca me gusta hablar mal de nadie ni me tomo las cosas a personal. Verónica es una mujer guapa, es una mujer, la conozco en persona. Nunca hemos sido amigas íntimas, pero he tratado con ella en muchas ocasiones. De hecho, una vez salimos a discotequear a un evento y me parece una mujer muy inteligente, no se emborracha. O sea, es una mujer muy tranquila en el momento de farrear, pero sí siento que esto que está haciendo es para molestar a Andrea Bucará. No creo yo que sea real. Ahora, los comentarios de la gente en Instagram me han hecho reír porque dice por aquí Alba Abad 942. Viva el reciclaje, porque obviamente fue pareja, fue marido de Andrea Bucará quien era su amiga. Y ella pues con este mensaje prácticamente está diciendo que con esa agarrada de las manos quiere decir como que dar despertárselos en Andrea Bucará. Dice, esto está que arde, el Leini 83. A ver, dice, de Eugenia, de Eugenia, los amo, hacen bellísima pareja. No, para mí no hacen buena pareja. Dice, tecnología, tecnología y no había vuelto con él. Ok, creo que está equivocado mi amigo Office Center. Dice, este, nunca te hurles del dolor de otra mujer porque no sabes cómo la vida te cobre, tal para cual karma. Ok, la gente ha opinado en redes sociales y se respeta. Yo quiero que tú también aquí en YouTube comentes, aquí en Facebook, si me estás viendo en Facebook, comenta aquí abajito qué opinas. ¿Tú crees que Verónica y Alex están saliendo realmente o lo hacen para molestar a Andrea Bucará? ¿Opina de esto ahora mismo? Recuerda que te puedes suscribir, darle like a este video, like, 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 para poder hablar ya del tema de Germán Cáceres y la sentencia y la inocencia que acaba de decir el juez que tiene uno de los procesados. Recuerda que puedes elevar tu negocio al 0980, en pantalla lo puedes observar, los millones de reproducciones que tenemos. 0980 59 18 20 es el número que tú escribes o llamas y yo personalmente te atiendo, te doy todos los paquetes, la información que necesitas, no solo para que crezca tu cuenta, sino también para que crezca tu negocio, se vendan tus productos o tu servicio. Cualquier producto o servicio es bienvenido mientras sea legal, chicos. Muchos, muchos me preguntan sobre el tema del producto o servicio. Mientras sea legal no pasa nada. Ya sabes, deja tu like, sigue likeando aquí, escribe que al final voy a estar leyendo los mejores comentarios y ya sabes, vamos a estar sorteando este primero de enero para tu niño o tu niña un juguete. Así que ya sabes, vamos, tienes que conectarte todos los días conmigo, el día domingo hacemos nuevamente programas. Así que ya sabes, conéctate, dale like al video y comenta para saber que estás con nosotros activo. Vamos.